La cordillera oriental de los Andes colombianos Las minas de esmeraldas tienen un nombre afamado En esta región montañosa, casi inaccesible Se encuentran las minas de esmeraldas más conocidas del mundo Un claro en el paisaje anuncia las minas de muso Las más antiguas en esta región de las esmeraldas En los lugares de la explotación Las canteras de pizarra desplazan el verdor de la selva tropical Tecminas, una de las más grandes compañías mineras de Colombia Obtuvo la licencia estatal para explotar esmeraldas en las minas de muso El propietario principal de la compañía Es uno de los hombres más conocidos del país Víctor Carranza A quien sus obreros, con el mayor respeto Llaman Don Víctor Carranza empezó bien abajo Como los obreros que lo admiran La piedra lo convirtió en uno de los hombres más ricos de América Latina Cuando el jefe viene personalmente, volando desde Bogotá Quiere decir que los mineros han dado con una nueva beta de esmeraldas Todas las mañanas se pasa lista a los obreros 100 personas tienen aquí trabajo fijo A los capataces se les entregan las llaves Llaves para la bolsa de seguridad y para las numerosas entradas a los socavones De la ramificada galería Tecminas ha obtenido del gobierno la licencia de explotación para 200 hectáreas Ubicadas en el corazón de la región colombiana más rica en Esmeraldas En las crónicas del reino, en la época de la colonización española Ya se menciona Musso Los hallazgos de esmeraldas más grandes de la historia Se han llevado a cabo en Musso Pero el nombre lleno de tradición no es ninguna garantía de éxito En la búsqueda, el papel más importante lo juega la suerte Y esta, en cualquier momento, puede hacer malas jugadas Hace unos 20 años, en Musso, estábamos quebrados Las empresas estaban quebradas, no podíamos pagar los compromisos con el gobierno Y nos vimos obligados a que teníamos que devolverle las minas al gobierno El gobierno nos había embargado los bienes que teníamos Porque no los habíamos cumplido Para garantizar el pago, nos embargaron algunos bienes Y teníamos que entregarles al gobierno Mas hicimos una reunión con gente del gobierno Y el gobierno nos hizo una concesión Nos rebajó unos intereses, nos rebajó unos impuestos Nos gestionó la deuda En pagos, pues, sin intereses a largo plazo Y cuando estábamos, que te damos la toalla Y nos vino una producción enorme Que donde uno ponía el pie, había esmeraldas Donde uno ponía la vista, había esmeraldas Es decir, el cerro se llenó de esmeraldas Una vez al mes, también los obreros pueden sacar provecho del boom de las esmeraldas Especialmente para ellos, se hace una descarga de rocalla Y pueden quedarse con lo que encuentren Esperan que en la rocalla negra Brille de pronto algo blanco Lo que indica la presencia de una veta de calcita Donde posiblemente haya esmeraldas Trabajan durante toda una hora Oficialmente, para su propio bolsillo El capataz se queda con la piedra más valiosa En la parte que le toca al dueño En esta especie de sistema de bonos Los obreros dependen de la suerte Y de la generosidad de su jefe En días buenos, pueden aumentar los 600 dólares que ganan al mes Desde hace algún tiempo La explotación se está desplazando hacia la profundidad Antes de descender Los obreros se santiguan Ya que los pozos a los que la sociedad minera los hace descender Fueron construidos hace 20 años Y estuvieron durante largo tiempo cerrados La técnica es obsoleta Y nadie sabe cuándo va a fallar definitivamente Los obreros están en contacto con la estación de la torre del pozo por radio El pozo está a una profundidad de más de 100 metros en la montaña En los últimos metros Una escalera conduce al fondo del pozo A otro mundo Los obreros de las minas Tienen la vista entrenada Y descubren las esmeraldas hasta en la oscuridad Las piedras que se sacan de aquí Cuentan para los expertos Como las mejores y más valiosas ejemplares del mundo En ninguna otra mina Se encuentran piedras de una calidad comparable Por eso Vale la pena revisar los antiguos socavones Y excavar nuevos Mari Vargas es la única mujer de la mina La ingeniera Se encontró al fondo del socavón Con una beta de calcita En las vetas que atraviesan la pizarra Están incrustadas las piedras preciosas Es imposible determinar con anticipación Si la roca contiene esmeraldas de calidad de piedra preciosa Entonces siempre hay más posibilidad en toda la brecha Aquí en medio de donde pinte La esmeralda Al igual que el agua marina Pertenece al grupo de los berilos Un mineral que en su forma pura Es incoloro Bastan unas huellas de cromo Para dar origen al típico color verde Resulta que hace 20 o 30 años En estos canelones Que técnicamente se llaman fallas Se encontró esmeralda Entonces a la superficie En superficie se encontró esmeralda Por medio de máquinas Entonces mi trabajo cual es Por medio de bajo tierra Llevarlos y guiarlos Hacia el mismo punto Exacto verticalmente Entonces es guiarlos Y llevarlos hacia esta zona También sea algo de geología Entonces lo que hace Que entienda los estratos Y los lleve más o menos Hacia lugares que tienen Más alta posibilidad De encontrar esmeralda El trabajo subterráneo Produce mucho sudor El aire es sofocante y húmedo La temperatura promedio Es de 50 grados centígrados A pesar de la continua Introducción de aire fresco Hay falta de oxígeno Los obreros se mueven En las aguas freáticas Que tienen que ser bombeadas Continuamente Pero mientras exista La sospecha de que hay Esmeraldas en la profundidad Se seguirá excavando el socavón En el interior de la montaña Pues A diferencia de los diamantes No se pueden encontrar esmeraldas En yacimientos secundarios Unos pisos más arriba El jefe controla todo Personalmente Siempre está presente Cuando se abre un nuevo socavón Donde se cree Que hay vetas de calcita Ricas en esmeraldas Y cuando se descubren Piedras de gran valor Carranza no se fía de nadie Y controla personalmente El trabajo Cuando se excava una roca Rica en esmeraldas Los obreros No solo trabajan por rutina Ahí da una mano Incluso el jefe Los mineros Llaman fiebre verde Al delirio Por las piedras De los buscadores De esmeraldas El que llega a contagiarse Queda atacado De por vida El material que contiene Esmeraldas Es trasladado arriba Y pasa por las instalaciones De lavado Y selección Cuando el agua Lava la capa Del polvo negro De las piedras Salta a la vista El color verde De la esmeralda En Colombia Se explota El 60% De las esmeraldas Del mundo Una parte considerable De este negocio Está en manos De los empresarios De la mina De muso Días como estos Son de los mejores Si bien en muso Tecminas Se queda con la parte Los huaqueros De la mina de la mina De la mina de muso Viven en mata De café Una aldea Que se formó A lo largo De la ladera De la mina El río Divide mata De café En dos partes Aquí viven Los huaqueros Con sus familias El interés común Por la esmeralda Ha conformado Una comunidad El sábado Es día de mercado Los buscadores De piedras preciosas No se ocupan De la agricultura Y por eso Dependen de productos Traídos De otras regiones El mercado No es solo Un sitio Donde se compra Sino también Un punto De reunión social Ahí se intercambian Novedades Y se habla Del trabajo Quien de adulto Es buscador De piedras preciosas Con frecuencia Ha vivido Toda su vida En la región De las esmeraldas Y pasa la tradición A sus hijos Alrededor de 5.000 familias Viven de la esmeralda Solo en la región De Muso ¿Será cierto que tiene Los 1.530 chimpancés? No Porque si se da cuenta Que dice que si miramos Uno de los 20 Entonces si es mal Tira A ver Todos son hijos de mineros Vienen de diferentes sectores Y veredas Que hacen parte De este sector Aquí en la región Aquí en la región Hay más o menos Con descolarizados Y escolarizados Más o menos Unos 4.000 niños La escuela La paga El departamento El mundo De los huaqueros Es pequeño Consiste en las aldeas Mata de Café Cosjuez Y Otanche El sitio de trabajo Al pie de la ladera De la mina Y el sitio del mercado Muso Que ha dado el nombre A la región Muso Es una pequeña ciudad Tranquila La iglesia En la plaza principal Unas tiendas Una calle vacía Con toda tranquilidad Y más bien Como de paso Se hacen aquí negocios En Muso Se encuentran Los negociantes Y los intermediarios De la capital Bogotá Ellos esperan A los buscadores De esmeraldas Que hacen sus compras En la mina Y vienen a florecer Sus piedras La excursión a Muso Trae variación En la vida diaria Algunos negociantes Viajan directamente A los campos De los huaqueros Hacen sus negocios En playas Como se llama La parte de la ribera En la que hay puestos De comida Y restaurantes Aquí viene también Demetrio Ardila Un pequeño comerciante De esmeraldas De Bogotá Desde hace más de 30 años Viene cada semana Con a Muso Conoce a sus clientes Y a la competencia Lo que es importante Para no ser estafado Este sitio Es donde Normalmente Se comercializa La esmeralda Donde sale El huaquero El comerciante Que viene de Bogotá De Chiquinquirá De diferentes pueblos Sobre todo Los pueblos Estamos aquí Alrededor de la mina Para comercializar Las esmeraldas Que sacan los huaqueros Las pequeñas piedras De los huaqueros Representan El 20% De la producción De esmeraldas En Colombia En las negociaciones A orillas del río El durísimo Espíritu comercial De los negociantes Echa a tierra Las esperanzas De un buen negocio Él quiere Una cantidad de plata Que no Nosotros no la podemos dar Porque perdíamos Perdemos Entonces Él pide 70 mil pesos Nosotros ofrecimos 5 mil Luego le ofrecimos 10 mil Dijo que no Por lo menos Él quiere 20 mil pesos Y si le damos 20 mil Va uno a ofrecerlas Y ya se pierde Le dan 10 mil Entonces uno calcula Más o menos Lo que aquí dentro Del perímetro Pueden valer Para hacer Una cantidad más Y vendérsela A un comerciante Que venga de afuera Lo que pasa Es que no Las piedras Valen más Son 39 piedras Entonces No No que No me sirve Porque me pagan Muy poquito Ellos están ganando Harto Y en cambio Yo no Los huaqueros Están allí Donde hay esmeraldas Rápido Corre la voz Donde funciona La producción A pleno rendimiento Los juzgadores No se quedan Largo tiempo En el mismo lugar Cuando se acaba El boom De las esmeraldas El convoy Sigue su camino Hace aproximadamente 15 años atrás Esto era un panal De gente Incalculable Pero aproximadamente Entre 20 y 50 mil Personas Permanecían Lavando la tierra Aquí en el área Minera Porque es que En ese entonces Se trabajaba A tajo abierto Y entonces Las máquinas Botaban toda esa tierra Hacia abajo Y ahí El huaquero Algo encontraba Para su sustento En esa época Había bastante gente Se veía aquí En esta playa Digamos Unas 80 mil personas Entre comerciantes Y huaqueros Y ahí Se hacían los negocios Sacaban De ahí De la tierra Lavada Y le vendían Al negociante Y el otro Le vendía al otro Y se movía mucha plata Y se conseguía de todo Acá había comida Ropa Muchas cosas Que hoy en día Ya no se consiguen Pues al día de hoy Ya cambió La forma de trabajo Hoy en día Están en Túneles Entonces La oportunidad Para el huaquero Para el foráneo Son diferentes Ya no hay La oportunidad Que había antes Entonces debido a eso Se ha acabado El negocio Se ha bajado La producción Y hay gente Que ha tenido Que irse por acá A hacer otras labores Porque no No encuentran El sustento Por medio De la esmeralda Que sale Donde hace 20 años Miles de personas Compartían la esperanza De un buen hallazgo Hay ahora tranquilidad Las esmeraldas valiosas Son explotadas Ahora Bajo tierra Porque se ha vuelto Muy difícil Tener suerte Al cielo abierto Muchos buscadores Se han ido Y solo se han quedado Aquellos para los que Ya no es tan fácil irse Los que tienen familia Y sobre todo Los viejos Tengo 32 años Trabajando Sí señor Trabajando acá en la mina Tengo 30 de estar aquí Duro El trabajo es duro Y no saca uno a veces Se llegan hasta dos meses Y uno no sabe Nada de uno De nada De una mujer Se han hecho por ahí Guaquitas de pequeñas Así de La máxima ha sido De dos millones de pesos De ahí para abajo De un milloncito De 500 Así sí señor Eso es todo lo que se ha hecho ¿Por qué se quedan Si todo lo que encuentran Es insignificante? Si después de buscar Durante años No es recompensada Su paciencia La situación de Colombia Ahorita está un poco difícil Para nosotros Ya los mayores En Bogotá O afuera Está un poco difícil El trabajo Ya nos rechazan Por la edad Entonces no veo Otra salida Sino pues Realmente Buscar la suerte acá Porque acá Hay posibilidad De a cualquier momento Sacar una esmeralda buena Y plantearse uno Conseguir para un negocio Ellos han renunciado A sus sueños Y se las arreglan Con la vida que llevan Los tiempos Se han vuelto Más tranquilos Y también más pacíficos La época del boom De la esmeralda Fue también La fase de la guerra sucia Que les costó la vida A miles de personas La mafia de la droga Intentó apropiarse Del control de la región Pero no lo logró De esta guerra Resultaron vencedores Jefes esmeralderos Como Víctor Carranza Por desaveniencia Entre familiares Allá de la región Y por falta De estímulo Del gobierno Se presentaron Unas dificultades Entre varias familias En la región Y se formó Una guerra interna Entre los comerciantes Y los familiares Que duró Alrededor de 15 años Donde dieron muchas muertes Por ningún lado Pudimos Evitar Que sucediera Porque habían Intereses políticos Habían intereses Económicos Intereses familiares Entonces cuando Se arreglaba una cosa Se arreglaba la otra Y fue muy difícil Hasta que La misma crueldad De la guerra Nos hizo reconocer Que era un gran error El que estamos Cometiendo Y que No había Ninguna razón Para que eso Continuara Ahora hay paz Es una paz armada Mantenida con tropas mercenarias Comandos de guardia Y guardias civiles En las canciones Que cantan Los sucesos Del pueblo Se cuenta De la época En que reinaba La lucha por el poder Entre la mafia De la droga Y las familias De los jefes Esmeralderos La canción cuenta Del asesinato De Bayardo El hijo de Carlos Molina Socio de Carranza En la mina A Bayardo Lo mataron En una fiesta De la aldea También los jefes Esmeralderos Perdieron parientes En la guerra sucia Y por eso Se preocuparon De que Volviera la tranquilidad A la región Un daño En la bomba De la mina Los trabajadores Tienen que ser llevados Rápidamente arriba Porque los socavones Se llenan de agua En un mínimo de tiempo Una bagatela Para los mineros Que han vivido La catástrofe De la guerra El negocio De las esmeraldas Es algo Para hombres Y no para gente Blanda Se dice En un tono De tradición machista La colega de trabajo La ingeniera Mari Vargas Tiene su propia opinión Como mujer Este trabajo Es un poco pesado Es algo arduo Porque está Todo el día Tratando con hombres Con personas De una baja educación Como mujer Pues al principio Al principio Un poquito Un poquito duro Porque los hombres No están acostumbrados Al trato Con una mujer Pero ya De acuerdo al tiempo Ya uno se va Acomodando Al estilo de vida Bajo esa superficie Hay un núcleo blando En el área De la mina Se encuentra Una capilla Para aquellos Que en los socavones Debilitados Por los años No solo confían En la bendición De la técnica Carlos Molina El socio de Carranza Aparece en la mina Donde aparece el jefe Se mueve también Un séquito De guardaespaldas Armados Molina Molina Ha venido a controlar La producción del día A la tarde Siempre uno de los jefes Abre la bolsa de seguridad Ha llegado el momento En que se ve Si las piedras Sacadas a la luz del día Corresponden verdaderamente Al estándar De las esmeraldas De muso Bolina Bolina No está completamente Satisfecho Con el producto del día Ahí está la piedrita Tiene bastante cristal Pero le falta un poco de color Esto también Es otro que está bonito Pero No tiene buena forma No Como no tiene buena forma Pues Se trata de sacar Un par de piedritas pequeñas Pero no es No tiene mayor Puede valer unos Mil dólares Este es otro cristalito También tiene muy mala forma Pero tiene bastante cristal Le falta color Esto básicamente Lo que salió hoy Fue esto En la producción Lo otro es Aparte de estos cristalitos Pequeños Un poquito Lo que se recupera Aquí de piedra Es Es morraya No No tiene transparencia Prácticamente Lo Que vale algo Es esto Este lotecito Yo creo Yo creo Unos 20 millones de pesos Algo así Unos 7 o 8 mil dólares Lo que es un día malo Para los empresarios De la mina Sería un buen día Sería un buen día Para los huaqueros Y negociantes Siempre Esas historias Han existido acá De personas Que llevan 10 años 5 años Cuando de pronto Se encuentran una buena Piedra O digamos Una buena Esmeralda Y si de la noche A la mañana Se vuelven millonarios Compran su buena casa Carros Joyas Todo eso O sea Disfrutan Y cambia La situación De vivir Los huaqueros Guardan para más tarde La vida Con las que todos sueñan Más tarde Cuando la piedra Los haya vuelto ricos Escavan en la rocalla Y viven de ilusiones ¿Por qué no? También Víctor Carranza Comenzó así Yo soy de una región minera Nacido allá Y entonces uno de pelado Puede ser inquieto Como todos los niños ¿No? Entonces El mercado Se hace allá En la plaza pública Y Cuando uno va para la escuela Pues se da cuenta Que todo el mundo Está mercadeando José Esmeralda Entonces uno Comienza a tener Esa inquietud Y aspira algún día A poder Llegar a la mina Siempre aspira uno Al llegar a la mina Y cada vez que tiene tiempo Busca la manera De acercarse Se vale cualquier pretexto Cualquier amigo Para que lo logren Entrar a uno a la mina Y después de uno Que uno entra allá No quiere salir Las piedras más valiosas De la mina de Muso Son llevadas A Bogotá En helicóptero Por tierra Sería demasiado inseguro La historia de las esmeraldas Ha dejado sus huellas En la región de Muso En la leyenda De la pareja De príncipes indios Fura y Tena La esmeralda Y el paisaje Se enlazan De modo mítico Fura y Tena Eran felices Hasta cuando Fura Fue seducida Por Sarve Un dios astuto Cuando murió su marido Las lágrimas De la princesa Arrepentida Se infiltraron En la tierra Como esmeraldas Fura y Tena Fueron convertidos En dos montañas Separadas para siempre Por el río Sarve El antiguo amante De la princesa La esmeralda colombiana Es llamada La reina de las esmeraldas Ninguna La iguala en belleza En las más espléndidas Brilla un infinito verde Profundo Y una inquebrantable Transparencia Ya los pueblos Precolombinos Apreciaban esa piedra Preciosa Enterraban a sus muertos Y rendían culto A los dioses Con esmeraldas Sin pulir Cada año Se celebraba Un ritual especial En la laguna De Guatavita En honor del sol El cacique Recubierto de oro Navegaba en una balsa Cargada de esmeraldas Hasta la mitad De la laguna Y allí Entregaba Todos los tesoros Al agua Ese fue el origen De la leyenda De El Dorado Bogotá La capital de Colombia Está a una distancia De 160 kilómetros De Muso Allá Ya nada recuerda La herencia De la América Antigua Y muy poco La magnificencia De la época Colonial española Bogotá Es una metrópoli Moderna Y es el centro Del comercio De esmeraldas Entre la calle 14 Y la avenida Jiménez Está el sitio Del comercio De esmeraldas Mayor del mundo El comercio Comienza alrededor De las 11 de la mañana Cuando la luz del día Es la mejor Para dar un juicio Sobre las piedras En el año Se exportan Esmeraldas Por un valor De entre 150 Y 400 Millones De dólares Se estima Que las exportaciones Ilegales Son 10 veces Más altas Para poder Controlar mejor El comercio Internacional Se hacen planes En Colombia Para fundar Una bolsa De esmeraldas Las piedras De la mina De Muso No llegan A la calle En Bogotá Sino A una oficina Discreta En ningún Otro lugar Del mundo Se pueden ver Esmeraldas Tan valiosas En tan gran cantidad Esto se extrae De la mina Como ustedes Vieron allá Donde vieron Se empaca Allá Y se remesa A Bogotá Aquí Lo abrimos Con los socios Y Hacemos la selección Y luego Comenciamos Entre nosotros mismos Yo a esto Le compré Las partes A mis socios Todo esto Es mío Este es un lote Que podemos llamar De tercera calidad En lo que En lo que Vamos a ver Esto es un lote Pues De poco color Piedra muy fracturada ¿No? Como ustedes lo ven Piedras que tienen Una parte de color Muy mínima En la 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 Superior En principio Las esmeraldas Colombianas Están entre las Más valiosas Debido a que Se sedimentan En esquisto Calcario Y presentan Inclusiones Incoloras En casi todas Las otras regiones Del mundo Las piedras Están ligadas A esquistos Micáceos Y por eso Muestran Inclusiones Que eventualmente Las perjudican Este ya es un lote De buena calidad Que ha sido sacado En conjunto ¿No? Pero ya hemos Seleccionado Dos partes Una parte Que es Una calidad No muy buena Y esta Que es una calidad Mejor En total Pesa 16.000 kilates Lo que Carranza Expresa Discretamente En carates Tiene un valor De millones de dólares Este es otro lote Ya muy superior ¿No? Esto se puede decir Que es de primera calidad Que le hemos Seleccionado En dos lotes Pero prácticamente Por tamaño ¿No? Estas Más grandes Son la misma calidad Y esta Es más pequeña Pero esto ya es piedra De magnífica calidad Ya es una piedra Que usted va a ver Es una piedra Muy linda Muy limpia De mucho cristal De mucho color Con muy buena forma Una piedra Muy buena Las inclusiones Las inclusiones Pueden indicar La autenticidad De la piedra En el caso De las esmeraldas De muso En las que La inclusión Incolora Permite determinar El sitio Del yacimiento Se las denomina Poéticamente Jardín Como un jardín De plantas Extrañas En una piedra Las inclusiones Aminoran El valor De la piedra Solo cuando Perjudican La impresión estética Las esmeraldas Son piedras Resquebrajosas Más sensibles A la presión Que otras piedras Preciosas Y por eso Difíciles de tallar Solo una cuarta Parte de las piedras Obtenidas Se prestan Para la talla Y de ellas Solo un 0,1% Es de primerísima calidad La talla escalonada Llamada también Talla de esmeralda Fue desarrollada Especialmente Para esta piedra Es una talla Que acentúa El intensivo Color oscuro De la piedra preciosa Las esmeraldas Bien transparentes Y de muchos carates Que tienen El intenso Color oscuro Ideal Llegan a precios Para apasionados Como esta esmeralda De muso Con un peso De casi 58 carates Cuesta 2,3 millones De dólares Los precios Pueden oquilar Entre 20 dólares Y 100 mil dólares Es tan baleado Que un quilate De primera calidad Extraordinario Vale 100 mil O más Dólares por quilate Pero si es de mala Mala calidad Vale 20 dólares Por un par de dólares Se puede comprar En la calle El sueño De una princesa De la esmeralda Y por unos 100 Y hasta 1000 dólares Más Réplicas De joyas Precolombinas De la cultura Moisca Joyas de esmeralda Made in Colombia La mayor parte De las piedras talladas Se exporta Pero una parte Llega a las joyerías Del país Entre muso Y Bogotá Solo hay 160 kilómetros Pero entre La piedra Que el guaquero Saca de la escoria Y la joya preciosa En el cuello De la compradora Hay un mundo De distancia Fuego verde Se llama El secreto Que hace brillar La piedra Desde dentro Y que hace llegar El valor Del esmeralda Tallada A alturas astronómicas En la atmósfera Moderada De la joyería Se venden Las joyas De las legendarias Minas de muso Solo a precios En dólares Afuera en la calle Se pueden obtener Las piedras En pesos colombianos Pero sin garantía Ni certificado De autenticidad En la calle De las esmeraldas En Bogotá Volvemos a encontrar A Demetrio Ardila El vendedor El vendedor ambulante Intenta vender Las piedras Que ha traído De muso Demetrio Demetrio se siente bien En el mundo varonil De los vendedores De esmeraldas Colombia Intenta librarse De la imagen De la mafia De la droga La industria De esmeraldas Le ofrece Una oportunidad A personas como Demetrio La piedra Le promete Independencia Libertad Y quizás también Bienestar económico La calle de Bogotá Es el puesto Periférico En el mundo De los negociantes Al por menor Aquí se separan De sus piedras Para las que El viaje continúa Mientras ellos Vuelven al centro De la extracción De la esmeralda Hacia muso Playas Mata de café Donde finalmente Todo se mueve Alrededor de tres temas Claridad Forma Y color Siempre diferente Pero siempre igual Durante toda Una vida La millonada Allá por el masado Partieron con una ganga Con los tipos Se hicieron Su buena millonada La millonada Allá por el masado Con la рубas La millonada Hacia musica Me